Señor Bercún, compañero Bercún, ¿cómo estamos en América Latina y el Caribe? Algunas cuestiones, a pesar de todo, trascienden en la prensa hegemónica. Claro, siempre con una mirada totalmente cejada, que la quieren llevar para donde quieren. Con respecto, y le doy una punta como para empezar, mire lo que le tiro. El tema Lula con respecto a Palestina, ¿no? Ah, no, claro. Claro. ¿No? Igual que Petro. Exactamente. Claro. Mirá, yo te propongo que para mí tiene que ver con lo que vos planteaste. Hoy se conmemora 11 años de la siembra del comandante Chávez. Esa es. Un día como hoy, perdíamos a un dirigente, a un patriota, a un soldado, uno de los nuestros, un imprescindible, un imprescindible, como Néstor, como Fidel, ¿verdad? Sí. Que fueron fundadores, digamos, de un ciclo histórico donde nosotros nos sentíamos parte de verdad de un proyecto político integrador, americanista, antiimperialista y fundamentalmente solidario, ¿verdad? Y que esa narrativa, digamos, esa epopeya, lamentablemente la fuimos abandonando, ¿no? A tal punto que, como dice hoy muy bien el compañero, cuando surgen expresiones como la de Lula, que yo reivindico, son expresiones casi en soledad. Casi. Cuando hace, en esos años, ¿no? En Nueva Alca, por ejemplo, teníamos un conjunto de presidentes y de gobiernos que pegaban con un solo puño, ¿verdad? Claro. Bueno, no le estoy bajando el precio, digo, a lo que está sucediendo. Al contrario, lo reivindico y celebro, ¿no? Sobre todo con esta defensa que tiene hoy, digamos, el sionismo, que es casi impenetrable, ¿no? Digamos, decir lo que hoy está pasando en este momento en Palestina es muy difícil, ¿no? Por los intereses económicos, por los lobbies, por la geopolítica, por la defensa que hace también el imperialismo hacia el régimen sionista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digo, Lula no solo ha sido un valiente, sino es un compañero consecuente con su historia, ¿verdad? Claro, claro. Que no especula. Y nosotros, en función de esa posición, tenemos que rescatar ese legado, ¿verdad? Hoy Chávez lo extrañamos más que nunca. Así es. ¿Qué estaría haciendo Chávez hoy, no? Preguntémonos, ¿no? Frente a todo lo que está ocurriendo. Un valiente pocas veces visto, ¿no? Y lamentablemente no duró tan poco, porque Fidel, por lo menos, duró años. Es que el comandante Chávez fue asesinado. Ya sabemos, sí, sí, absolutamente lo sabemos. Pero está bien que arranquemos de esta manera. Entonces, desde esta tribuna, desde esta trinchura, trinchera, le rendimos un tributo y con un afecto y un amor infinito, no solamente al comandante, sino a su revolución, que hoy sigue luchando, a pesar del criminal asedio imperialista. Vimos la vergonzosa situación del avión de Entrazur, que fue desguasado, que hay que decirlo, que es parte también de la entrega, del cual nuestro gobierno, lamentablemente, fue parte de todo eso. Y que este gobierno actual le terminó de firmar la parte de función a ese avión, ¿no? Bueno, eso es lo que decía yo en el anterior bloque, que tenemos que revisar. Pero digo, volviendo a la situación de Latinoamérica. Estamos en disputa, como lo sabemos, ¿verdad? Bueno, hay cosas que para celebrar, como por ejemplo, la pulseada que está dando el compañero Petro en Colombia, con un avance económico interesante, con una pacificación interesante. El plan Medellín. Exactamente. Con esta decisión política valiente de instalar la educación gratuita, que acá la van a querer privatizar. Me consta porque trabajo en la Universidad de Buenos Aires y eso es terrible, ¿verdad? Bueno, y lo de Lula, ¿no? En un país que fue gobernado por un sujeto como Bolsonaro, que está sospechado e investigado por los intentos de golpe de Estado contra el gobierno actual de Lula. Sí, sí, sí. ¿Verdad? La celebración de la CELAC en Granadinas, ¿verdad? Claro. Con la decisión que ahora en este momento, Xiomara es la presidenta pro-témpore de la CELAC, con la decisión de instalar nuevamente que las Malvinas son argentinas, y mientras este gobierno Cipallo está entregando mar argentino a la corona británica en estos momentos, mientras la CELAC y los gobiernos de la Patria Grande defienden las Islas Malvinas, nuestro propio gobierno lo entrega. Claro. Esas son las contradicciones que tenemos que resolver. Y tenemos también una punta interesante en Guatemala, que aunque en Guatemala, bueno, como dice el cuento de Augusto Monterroso, que aunque vivía en México, era guatemalteco, que comentábamos la otra vez, el dinosaurio todavía sigue allí, porque está Arevalo totalmente asediado, sobre todo por esta fiscal de cuarta. Pero, Silvia, nunca fueron fáciles los procesos para América Latina y el Caribe. Nunca fueron fáciles. Ganar las elecciones, mirá el caso de Salvador Allende. Mirá, todavía lo está pagando Chile. Todavía, hasta el día de hoy, ese pueblo está pagando. Por eso mismo, Manuel, hay que rescatar el legado, hoy más que nunca, del comandante Chávez. Lo hemos charlado millones de veces en este espacio. Yo, digamos, no alcanza con ganar elecciones, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que construir... Yo no quiero trasladar las realidades de Venezuela, en este caso, a nuestro país, porque son idiosincrasias distintas, digamos, etcétera, etcétera. Pero si en algo coincide, me parece que es un ejercicio de aprendizaje. Venezuela, a pesar de todo el asedio que viene sufriendo, fundamentalmente desde la asunción del compañero Maduro, que es el que ha sufrido más, inclusive más, que el gobierno de Chávez. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Con más de 600 sanciones económicas y financieras, que es terrible, ¿verdad? Es la unidad cívico-militar. Es muy importante eso. Y nosotros estamos muy verdes todavía para esas cosas. Sí, sobre todo en este momento en que tenemos una vicepresidenta negacionista y pro lo peor. Bueno, pero eso es consecuencia, digamos, de consecuencia de, digamos, hay una narrativa que nosotros hemos perdido. Totalmente. Casi en silencio, porque muchas veces, sobre todo la militancia, ¿no? Construye sobre su propio micromundo y se pierden de vista un montón de cuestiones que después se pagan caro. Porque después nos sorprendemos cuando vemos sectores sociales populares de barriadas, que son principalmente los que hoy, en este momento, están bancando este gobierno, ¿no? Pero hay que ser reales, ¿no? Han ganado elecciones con el voto popular. Sí, sí, está bien. Pero también hay que decir, Manuel, que hace muchísimos años, por lo menos la clase trabajadora, ni hablar, te hablo de, digamos, del cuenta propista. Estoy hablando del trabajador regulado, ¿no? Con recibo de sueldo. Sí, sí. Bueno, viene perdiendo un poder adquisitivo de hace más de 10 años. No, está claro. Por dar un punto nada más, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, digamos, ¿qué significa hoy gestionar, no? Dar respuestas y atender a los nuevos desafíos, inclusive aquellos que quizás ni compartimos. Lo digo como militante, ¿no? O que no lo entendemos, ¿no? Nosotros tenemos que gobernar para los propios y para aquellos que quizás no comparten ni siquiera nuestro proyecto. Porque no se puede gobernar solamente con los propios. Es como en el sindicalismo, cuando uno hace un paro, no para solo con los afiliados, para inclusive con esos trabajadores que ni siquiera están sindicalizados. Porque si no pierde fuerza el paro. Pero Ezequiel Sánchez nos decía una cosa, y que tiene razón. Se ha levantado tan alta la bandera del consumo, ¿no? Entonces, quedamos allá abajo. Nunca vamos a llegar. Entonces, en esa carrera, cuando no hacemos una batalla cultural fuerte, de qué es lo que nos importa, porque no estoy hablando de comida, carajo. Estoy hablando de que nos salgan a correr por el último celular, por las últimas zapatillas. Bueno, no se puede luchar hoy contra cierta tecnología, Manuel, es cierto. Y las nuevas generaciones apuntan a otras cuestiones, sobre todo los jóvenes. Yo comparto plenamente lo que decís vos, pero también insisto, me parece que hay modos y usos y costumbres, lo digo desde el punto de vista de la militancia, que somos aquellos que asumimos la responsabilidad de llevar un proyecto a los trabajadores, en este caso, ¿no? A las clases populares. Digamos, ¿cómo se gana voluntad? Persuadiendo, como decía el general Perón. Bueno, entonces, hay que dar ciertas respuestas que evidentemente nosotros quizás las teníamos como saldadas, como hechas, y evidentemente no fue así. Pero hoy está en juego el techo, la salud, la educación, el alimento. Hoy está en juego eso. Y necesitamos construir una conducción del campo popular, más allá de los nombres, que me parece que hoy estamos hablando casi de un colegiado, porque nos hemos acostumbrado, y no digo que esté mal, a que nosotros en el campo popular somos conducidos por una persona. Ajá, es verdad. ¿Verdad? Y creo que hoy, al menos hoy, mañana no lo sé, porque la política es tan dinámica, no es estática, todo indicaría que no es posible, sobre todo con tantas diferencias, digamos, y los antagonismos que tiene hoy el campo popular, que no es solo en Argentina, hay que decirlo, porque si no parece que todo esto pasa solamente acá, ¿no? No, 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 claro. En Uruguay también tienen lo suyo, en Chile tienen lo suyo, y bueno. Pero esto que usted habló. Y en Paraguay ni les explico. Que es algo que se habla en lugares, pero muy chiquitos, es la relación del pueblo con la fuerza armada, y cómo se construye esa unidad que ha sabido construir el pueblo venezolano, ¿no? Claro. Cuando... El pueblo nicaragüense también. Claro, bueno. Pero usted, mejor que nosotros, lo puede desarrollar. ¿Cuántos gobiernos progresistas dejaron de mandar sus militares estudiantes a la escuela en Panamá? Sí. Son tres o cuatro. Mandaron a su oficialidad joven a la escuela de Panamá. Entonces vos decís, señores, ¿estamos haciendo la pelea ideológica? Estoy recordando justamente algo que se pagó caro, Manuel. Recordemos cuando fue el golpe de Estado contra el compañero Evo, parte del dispositivo golpista eran militares agregados por el propio gobierno de Evo que estaban en Washington. Sí. Ahí está. Claro. Ahí está. Eso se pagó caro, ¿no? ¿Es caro? Claro. Y bueno, yo creo que... Yo entiendo, a veces uno cuando gana tiene tantos frentes abiertos y que resolver, ¿no? Y a veces está el prejuicio, el tiempo, las ganas, la decisión, pero hay que hacerlo porque, digamos, construir patria no es solamente con un sector, ¿no? Bueno, construir ciudadanía también tiene que ver con la inclusión de sectores, inclusive antagónicos, ¿no? Porque, digo, yo entiendo, hemos pasado por una dictadura sangrienta como en el resto de Latinoamérica, todavía está vigente el plan Cóndor, sino que está configurado de otra manera. Totalmente. Si no, preguntémosle a Jorge Glass que está asilado en la Embajada de México, por el cual el gobierno hoy de Ecuador está pidiendo al gobierno de AMLO que lo quieren. O sea, quieren tomar la embajada. Pero además no hubo a que es alguien absolutamente que pensábamos que podía... El hijo de un industrial millonario de dudosa procedencia. Claro, dudosa procedencia, pero tan dudosa que al principio tuvo un acercamiento con la Revolución Ciudadana y pensábamos que miraba... ¿Usted de qué no va a estar hablando? ¿Aclárate a la audiencia? El presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador. Bueno, muy bien, ahí está. No, no, a mí no me pida perdón. Digo, las personas muchas veces no tienen por qué... Yo creo que lo saben, Manuel. No sé. Es su audiencia, es una audiencia formada. No, pero hay de todo. Me aguantan a mí, Manuel, me están aguantan a mí. Bueno, está bien. Yo lo que quiero decir, mire, le voy a decir algo que cuando me lo comentaron, al principio me costó creerlo, pero después dije, claro, ¿por qué no? Cuando asume por primera vez Tabaré Vázquez, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, designa ministerio, ¿no? Bueno, el Ministerio de Defensa va a un compañero del Partido Socialista. O sea, se produce un problema en la entrega del pasaporte y qué sé yo, por los antecedentes de algunos compañeros de izquierda. Ajá. Y le van a reclamar al compañero de defensa, ¿no? Che, mirá, no sé qué pasa con esto. Y el compañero, ¿sabe lo que dijo el ministro? De izquierda acá somos tres. ¿Quién te habla el secretario y el portero? Los demás eran todos fachos. Claro. Entonces, digamos, hay que convencerse de algunas cuestiones que tenemos que construirla como columna vertebral. Artiga no fue casual. Belgrano no fue casual. Güeme no fue casual. Digamos, ¿no? San Martín no fue casual. Digo, entonces, hay que construir esas cosas y vos tenés razón. Porque si no, si no, somos muy endebles. Sí. Aparecen esta Onoboa o los Macri. Digo, lo digo con absoluta responsabilidad, digo, ¿no? Porque a veces conquistamos y logramos dirigentes de la talla necesaria y a veces no lo sabemos cuidar. Sí. Sí. Y yo creo que también esas cuestiones tenemos que resolverlo. Ponernos en la lista como en el supermercado, ¿no? Porque si no, digo, es muy difícil lograr que alguien se postule a lugares estratégicos y de responsabilidad. Porque sabemos que muchas veces la política es ingrata, pero bueno, para eso están los patriotas, ¿no? Y asumen esa responsabilidad, pero son seres humanos también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y no se puede construir sobre, confrontando contra un enemigo tan poderoso, que ellos sí lo entienden. Porque cuando ellos tienen que pegarnos a nosotros, están todos juntos, unidos, y dejan todas las diferencias. Si no, miran lo que es este gobierno, ¿no? O sea, el que salió tercero gobierna. Claro. Eso es lo increíble. Lo que pasó, digamos, en los debates, los cruces entre Patricia Burrich y Milley, se saldaron en 24 minutos, ni siquiera en 24 horas. Claro. Bueno, digo... La asesina de niños de jardín de infantes... Bueno, eso y mucho más. Fue la, claro... Digo, esas cosas, esas cosas que la derecha sí tiene claro, y tiene la rapidez y la inteligencia para destruirnos a nosotros, obviamente, ¿no? Totalmente. Pero nosotros tenemos que tener también una cierta inteligencia, ¿no? ¿Verdad? Y poner el norte en otro lugar. Sobre todo, como dice muy bien ahora Manuel y termino, digo, la patria está en peligro. Habíamos hablado sobre los BRICS. Claro. No, una pavada. Tenemos parroquiales. En el bloque anterior, lo dijimos con Valdés, que aquel país que se mueva solo va al parque. Los BRICS están integrados por países que en esos países, obviamente, voy a decir, en novedad vive gente, ¿no? Claro. Bueno, si usted junta todos los países que están dentro de las BRICS, es más del 50% de la población mundial. Exactamente. Bueno, y nosotros nos damos el lujo, nosotros nos damos el lujo de no estar ahí, como no estar en la CELAC, ¿no? Pero, claro, nos arrodillamos entre el imperio, entre Israel y ahora con el Reino Unido regalándole el mar argentino. Claro, claro. Bueno, digo, volviendo al homenaje del comandante Chávez, ¿no? Marcó un rumbo, ¿no? El UNASUR con Fidel, con Néstor. Digamos, eso también hay que ponerlo en el papelito del supermercado, ¿no? Exactamente. O sea, el día que logremos recuperar todo lo que me parece que se merece nuestro pueblo, de una vez para siempre. Pero no solo ganar elecciones, sino definitivamente la liberación de nuestro continente. Y ese es el camino que hay que retomar, compañeros. No hay liberación posible sin la unidad de los pueblos. Claro. No hay liberación posible sin la unidad de nuestros pueblos. Y volveremos a cantar el famoso cantito de que camina la espada de Bolívar por América Latina, ¿no? Hay una cuestión que creo que está en debate, ¿sí? Porque el otro día estuvo ausente en dos discursos presidenciales. El de la Argentina y el Uruguay. Nosotros, hoy, les digo dos puntas. El aceite, el aceite elaborado que nosotros compramos acá, al precio... Internacional. Sí, señor. Internacional, claro. Es el al cual baja en Hamburgo. Claro. ¿Está? El mismo precio. El pan. Dos euros. La leche. Sí, sí. Dos euros. Claro. O sea, que estamos pagando... Pero no vivimos como... Ah, bueno. Ganamos como... Le voy a decir otra cosa. Pero somos libres, Manuel. Sí, sí. Le voy a decir otra cosa. Los presidentes esto, que me estoy refiriendo a Luira Calle Pou y al presidente Milley, no hablan del comercio internacional. Si no saben lo que es. Claro. No, no hablan. Si no tienen agenda. Han buscado, han buscado los dos, con distintos métodos, han buscado cómo construir grandes negocios. Claro. No hay caso. Sí, sí. No hay caso. No quieren comercializar. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de un bloque regional importante. Nos plantamos. Sí. Los dos putean al Mercosur. Pero hay una matriz ideológica... Los dos putean a los BRICS. Hay una matriz ideológica... Por supuesto. ...que atrasa. Ahí está. Porque tenemos un presidente que todavía debe creer que estamos con el muro de Berlín. Sí, sí. Y que existe todavía la Alemania Oriental, no sé, la Estás y no sé. Mira muchas series de Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una muy buena que era en este momento, creo que se llama, muy buena, se las recomiendo. Y sí, esto, ¿no? O sea, vive en un micromundo, lo que pasa que ese micromundo no es solamente personal, porque lamentablemente es el presidente, ¿no? Claro, claro. Bueno, o sea, tenemos un presidente que entre tantas cosas inéditas, compañero, es un presidente que desde que se levanta hasta que se acuesta no se reúne con nadie. Exactamente. No tiene reuniones, no hay agenda. No, no. No hay agenda, tuitea. Ni a sus perros. Solo tuitea. Bueno, ahora dicen que parece que los perros no existen, porque solo la jaula está. Ah, porque los sacaron. No hay perros. Sí, hay toda una concesión ahí en cuanto a eso. Miren, hoy me enteré de algo que uno, tal vez si no se lo dicen así concretamente, no lo puede percibir. Un camión de basura por día carga entre 10.000 y 12.000 kilos de basura. Esto que vemos que están recolectando. Aquí en Capital Federal. Acá en Capital Federal. ¿Saben cuánto se está recolectando hoy en día? Claro, me imagino. Ni la mitad. Entre 5.000 y 6.000. Claro. Qué increíble. Bueno, uno... Es la capital de los argentinos que se supone que es la ciudad más rica. Porque hay menos consumo. Claro. Entonces, cuando estas cosas pasan, uno tiene que preguntarse. Se lo tiene que preguntar con... Vos lo decías. Aquel que lo votó, ¿sí? Ese que él dijo un tiro en los pies. Para mí es un poco más arriba, ¿no? Para mí es un poco más arriba, porque va a ser brava salir de esta, ¿eh? Va a ser brava. Porque destruir se puede destruir en dos minutos. Pero necesitamos también de ese ciudadano. Totalmente. Yo creo que... Yo tengo un dilema. Me parece que el dedo acusador hoy, me parece que tácticamente es una... No, claro. Pero hay un dilema, Andrés. Nosotros de este lugar, de esta casa, confortable, de gente honesta, de una cooperativa, de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo hacemos para llegarle a ese que no nos escucha? Yo estoy podrido del tema de las redes sociales. Tratar de entender lo que... Porque me mando a mí mismo. Que lo atraviesa. No, bueno, de buscar al otro, a ese obrero, trabajador, empleado, pequeño comerciante. Decir, bueno, juntarme con él y decir, bueno, loco, te equivocaste, bueno, mala suerte. Vamos arriba. Vamos a construir juntos. Yo, disculpame, Manuel, yo no sé si la discusión, digamos, si él se equivocó o yo me equivoqué. Porque en todo caso nos equivocamos todos. Exacto. Porque los que estamos de este lado, digamos, de la vereda... También. Y tenemos este gobierno como consecuencia de un montón de cosas. Pero eso es para el próximo programa. Muy bien. Vamos a marchar y gracias por estar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!